Yo quiero felicitar de una forma placentera Hermano Jesús Ramón, vergatario en su carrera Que lleve en su corazón nuestro escudo y la bandera Apoyando los valores de la música llanera Siga luchando y pa'lante por la misma carretera Demostrándole a su gente que usted si tiene madera A defender el folclore de incondicional manera Dejando su nombre en alto, arriba en la cartera Soñaré con la llanura, a palma y su movimiento Nosotros primero Este es el programa, nosotros primero Donde encuentra apoyo, el folclore llanero Donde encuentra apoyo, el folclore llanero Ay, la, 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 la Nosotros primero Nosotros primero Pero ¡Ahhh!